Hemos firmado un convenio con la Ruta Fenicia del Consejo de Europa para poner en valor el alto valor patrimonial a nivel arqueológico que tiene la provincia de Castellón. Tenemos la enorme suerte desde hace 40 años de tener un servicio de arqueología que está trabajando en los yacimientos de época ibérica, de época fenicia de nuestra provincia y nos ha venido muy bien el poder ahora integrarnos en esta iniciativa europea que de alguna manera nos permite a través del plan estratégico de turismo de la Diputación poner en valor el patrimonio cultural de nuestra provincia. Gracias. Gracias.